El punto de esto es que te cobren menos taxes y que tú puedas tener más dinero. Esta es una actualización sobre qué dice Donald Trump sobre el rumbo del país. Para todas las personas que están interesadas en saber qué pasará. Todo el mundo habla sobre estímulos, qué estímulo pasará, qué van a hacer. Los demócratas proponen, los republicanos proponen. ¿Y qué dice Donald Trump sobre todo eso? ¿Cuál es el favorito de él? Bueno, les diré directamente. Lo que Donald Trump quiere hacer es un payroll tax cut. Y él dice lo siguiente. Vamos a escucharlo de sus propias palabras. Donald Trump dice, no haremos nada al menos que se haga un payroll tax cut. Eso es muy importante para el éxito de nuestro país. Eso es lo que él quiere. Mitt Rodney de Utah propuso un bill, el cual tuvo muchas críticas que no pasará. El pay truck plan, el pay truck pay plan. Porque a los empleadores no les gustó, a los empleados no les gustó. Y a los co-sponsors que vaquean los bill para que vayan a la casa de representantes y al Senado y todo eso. No, como que no gustó eso. Entonces, ¿qué es un payroll tax cut y cómo funciona? Vamos a explicar eso y después vamos a ver la respuesta de los demócratas para ver qué éxito tendrá esto. ¿Cómo funciona esto? El payroll tax es lo que pagan los trabajadores, lo que pagas tú, lo que pago yo y también lo que pagan los empleadores, los dueños de las compañías. Y también lo pagan los trabajadores independientes, la mayoría de personas. Todo el mundo paga impuestos, sus taxes. El averaje nacional por averaje de cuánto paga todo el mundo varía. Puede ser un 20 por ciento de los taxes normal. Puede ser un 20 por ciento, un 24 por ciento, un 26 por ciento. Hay personas que ganan más, que pagan más. Hay personas que ganan menos, que ganan menos. Y después están los ricos, los ricos que se burlan del sistema y casi no pagan nada. ¿Verdad? Si yo me voy en una con eso de los ricos y pagando pocos impuestos. Nos vamos a molestar todos, vamos a dejarlo ahí y vamos a dar la noticia. Entonces también pagamos el social security, que se toma un 6.2 por ciento de un empleado que trabaja en una compañía. El Medicare toma 1.45 por ciento. Quien gana más de 200 mil dólares, ellos cobran de ti un 0.9 por ciento adicional para el Medicare y los empleadores pagan la mitad de lo que tú pagas. O sea, cuando tú tienes un trabajo normal, los empleadores ayudan a tus taxes en cierta forma porque no es tu empleador que te cobra los taxes. Los taxes te lo cobra el gobierno y cuando te dan un cheque ya eso lo hacen normal, que a ti te dan solo lo que te corresponde a ti. Eso está muy bien porque a quien no lo hace así termina debiendo taxes. Después, por eso tú tienes una cantidad que tienes que pagar y si pagas menos, le debes al IRS, le debes al gobierno. Y si pagas más, como siempre, la mayoría de las personas pagan más porque te sacan mucho, entonces te devuelven. Y hay excepciones, personas que tienen hijos, te dan dinero por hijo. Hay muchas personas que se buscan dinero con eso y la mayoría no sufre con eso. Hay personas que no quieren trabajar muchas horas. Me cobran más taxes, me cobran más taxes. Entonces, no seamos errados, señores. No deje de trabajar más horas si usted puede, si ese es tu trabajo normal. No deje de hacer disque por los taxes porque como quiera usted va a ganar más. Así que déjense de eso. Hay personas que dicen que no voy a hacer horas para que no me cobran taxes. My boy, ¿so tú no vas a hacer horas y no vas a ganar dinero tampoco? Come on. A mí nadie me menciona eso alante de mí. El que me menciona eso alante de mí es Vila. Yo me voy mejor de ahí. La matemática tuya, yo no soy un experto en matemática. Soy averaje. Pero la matemática de eso está mala. Vamos a seguir aquí. Como tu empleador paga parte de tus taxes, que también paga un 6.2 de eso del social security y eso. El gobierno recibe un ingreso total de un 12.4 por ciento. Y eso es sin contar los taxes del estado que las personas pagan. Porque tú pagas taxes federal. Tú pagas taxes al estado donde vivas. Que depende, depende de cuánto se cobra de taxes, depende por estado. Yo he vivido en New Jersey, yo he vivido en New York, yo he vivido en Virginia, en Washington DC, por ahí en toda esa zona yo he estado. Los taxis de Nueva York son muy caros. Las personas que trabajan en Nueva York pagan aún más dinero en taxis. Los que viven en New Jersey pagan un poco menos de taxes. Entonces eso varía por estado. Los que los trabajadores independientes, los Uber, los Lyft, siempre digo Uber y Lyft, pero es como un ejemplo porque hay mucha persona haciéndolo. Pero eso incluye a todo el que trabaja individualmente con un 1099, que no trabaja en una compañía, que no le sacan sus taxes, que usted es responsable de ganar sus taxes, de pagar sus taxes. Un plomero, que tengo que imaginarme más trabajo, un plomero, un soldador, la que hace en el salón, todas esas personas tienen que pagar sus taxes individualmente. Nadie te ayuda. Eso es un problemita ahí. ¿Cómo funciona el payroll tax cut? La reducción de pagar impuestos, de pagar menos de tus impuestos. Trump quiere que corten o suspendan pagar todos esos taxes por el resto del año. Esos recortes pueden liberar más dinero para ti y para las compañías también, para el empleador, para que tengan más dinero para moverse, para hacer cualquier cosa que tengan que hacer. Entonces, si no te toman, si tú no pagas ese dinero de Medicare, de Social Security, tú vas a tener más dinero en tu cheque. Esa parte está bien. El punto de esto es que te cobren menos taxes y que tú puedas tener más dinero. Si tu cheque, tú ibas a cobrar 500 dólares limpio, quizás en esta puedes cobrar 800 como ejemplo o 900. Muchos cienes más porque ustedes saben todo lo que te sacan de taxes. Esto tiene muchos problemas y muchas contras. Este video va a ser bien directo. Ah, y otra cosa, que ese payroll tax ayudaría aún más a los ricos que a los pobres y a la clase media. Porque los ricos, no los ricos ricos, sino como la clase media alta. La clase media alta paga su mucho taxis también porque su tax rate es más caro. Los que están más cómodos que pagan menos son los ricos, ricos, ricos. Ahora, la clase media alta paga mucho dinero, pero esto ayudaría a personas con más dinero porque esas personas que ganan más dinero, entonces. Entonces, se le hace ese tax cut, ese tax, tax, bálvaro. Y yo lo voy a dejar así, yo no lo voy a editar. Se le hace ese tax cut, entonces esas personas van a ganar, van a ganar aún mucho más dinero. También, eso, si no se le ajusta la cantidad, si se hace ese bill, hay que ajustar la cantidad de, bueno, este bill va a ayudar a personas que hagan, por ejemplo, menos de 90 mil dólares al año. Un ejemplo, menos de 50 mil dólares al año. El que gana más de 100 mil dólares al año, entonces quizás no tiene el tax cut. Depende. Eso es lo que yo digo, si no le ponen esa provisión. También, problemas de este bill es que no ayuda a quien no tiene trabajo, a quien perdió el trabajo, a quien tenía su trabajo y lo perdió. Y cuando se reactiva esto la economía, muchos, muchos negocios ya se fueron. Muchos negocios no van a poder salir a flote. Ustedes saben que esto hará que muchas personas que no tienen trabajo ahora les dé brega conseguir un trabajo. Entonces, este payroll tax no ayuda a esas personas porque si usted no tiene trabajo o te toma meses conseguir un trabajo para después empezar a cobrar y ver los beneficios, tomará mucho tiempo después de decir ya empezamos a cobrar de nuevo. No me entiendes? Eso es uno de los problemas y te voy a decir la respuesta de los demócratas para esto. Pero recuérdense, este video es para decir qué es cuál es lo que Donald Trump dice, qué es lo que él prefiere. Pero eso debe de hacerse el bill y aprobarse. Los republicanos y los demócratas. Le voy a decir esto al final, pero quédense aquí. Donald Trump no dice tampoco que no hagan otro bill o que no den los dos mil dólares o que den dinero. Donald Trump no dice que no, él está bien, está normal, pero él dice que él quiere que se haga eso. Dice que no haremos nada antes o al menos que hagamos ese payroll tax. Entonces parece que tú sabes cómo Donald Trump. Donald Trump va a luchar y va a luchar hasta que se haga ese payroll tax. Eso yo lo veo él luchando. Entonces eso yo esto yo lo veo como una realidad que puede pasar, aunque le van a dar la batalla. Ustedes saben, entre el Congreso, la Casa, la Casa o la Cámara de Representantes, el Senado. Eso es una batalla. Eso no dice lo que él diga, pero ustedes saben que cuando él se coge con algo quizás puede hacer que pase. Vamos a ver, pero tampoco dice lo que él diga porque tenemos una democracia. Tenemos una democracia que todo debe de funcionar normalmente. Otro de los problemas que dicen aquí hay muchas personas en el gobierno que por mucho tiempo quieren quitar el Social Security y el Medicare. Si quitan el Medicare, eso afecta a muchas personas mayores que necesitan atención médica y un seguro. Si lo quitan eso, perdieron muchas personas y eso está mal porque un día nos vamos a poner viejos también. Si no somos millonarios, ya tú supiste que el Medicare ayuda a muchas personas. El Social Security también. Todo el mundo contribuye al Social Security y si quitan eso, entonces qué va a pasar con ese dinero o si dejan de darle funding. Están diciendo que están tomando este payroll tax cut como una excusa para dejar de darle dinero a esas al Medicare y al Social Security y que los ricos quedarse con ese dinero. Eso es lo que se dice como una pantalla. Los demócratas responden. Miren lo que dicen Nancy Pelosi. Eso mismo. Básicamente, no way, no way. Nancy Pelosi no quiere ver con eso. Ella dice que es mejor usar dinero para estímulo, aprobar dinero para estímulo para darle un unemployment, que se habló de otro otro proyecto de UI se llama unemployment insurance para darle un employment a las personas para que sigan un employment, que le den más y que haya dinero para estímulos, no que hagan un payroll tax. Ella no quiere. Los demócratas no quieren porque eso puede. Si lo hacen después se pueden dejar de darle dinero a eso o para volver a reactivar lo podría ser un problema. Los demócratas no están en esa. Le voy a decir la verdad, que era lo que le iba a decir ahorita, más anteriormente. La verdad es que hay que ver lo que dicen los demócratas y los republicanos, pero lo que dicen los republicanos ahora tiene más peso que lo que digan los demócratas. Si sale una noticia ahora mismo de qué dijeron los demócratas y los republicanos, yo que no tengo partido político, yo voy a ver los republicanos. ¿Por qué? Porque ellos controlan el Senado y los demócratas controlan la Casa, la Cámara de Representantes, que tiene su poder, pero los fuertes son el Senado. Y el Senado es republicano y el presidente del país es republicano. La palabra de ellos tiene más peso. Lamentablemente, esto no es un endorsement a ese partido. Esto es la realidad de la verdad de lo que está pasando. Y eso son. Hay muchos bills diferentes. Yo he estado hablando sobre eso. Este video solamente para decirle esto de Donald Trump. Así que dale like a este video. Si te gustó, suscríbete. Compártelo con alguien que debería de saber esta información. Yo soy el Raya Studios. Quédate aquí todos los días. Yo publico información nueva, actualizada, de todo lo que pasa. En Instagram también. Yo soy el Raya Studios. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Antes, ¿qué opinas? ¿Qué te parece ese payroll tax? ¿Qué te parece? A mí, mi opinión. Yo lo veo bien. No veo bien que lo corten todo, pero veo bien que lo reduzcan. Porque nosotros pagamos demasiado taxes. Y estamos hartos de pagar tantos taxes. Quiero que lo reduzcan. Si lo quieren cortar, que lo corten también por el resto del año. No tengo problemas. Pero que eso no limite a que le den un estímulo a las personas. Que le den los 2.000 dólares. Que le den 1.000 dólares. Que le den 1.500. Y que no lo dividan tanto. Que se lo den a cada adulto. A cada persona mayor de 16 años. Y ya. El que no tenga una residencia porque está en proceso. Pero tiene un social security válido. Tiene un permiso de trabajo. Que se lo den también. Ese es así. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Raya Studios. 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 Gracias por ver el video.